Nobel de la Paz ¿Qué significa el galardón a una militante feminista? El premio Nobel de la Paz fue otorgado el viernes 6 de octubre a la activista y periodista iraní Nargis Mohamadi por su combate contra la opresión de las mujeres en su país. El jurado la distinguió por lo que consideró su combate contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos. La mujer está presa en estos momentos en Teherán cumpliendo su última condena de enero de 2022 a 8 años de prisión y 70 latigazos. La ONU Mujeres y Amnistía Internacional se sumaron al pedido del Comité Noruego del Premio Nobel para la inmediata liberación de Mohamadi. Abro comillas. Su valiente lucha ha tenido un tremendo costo personal. En total, el régimen la ha detenido 13 veces, la ha condenado en 5 ocasiones y la ha sentenciado a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos, declaró en Oslo Berit Reis Andersen, presidenta del Comité Noruego del Premio Nobel. Reis Andersen, que considera a Mohamadi como la líder indiscutible de este momento, agregó, El Premio de la Paz de este año también recompensa a los cientos de miles de personas que, a lo largo del último año, se han manifestado contra las políticas de discriminación y opresión del régimen teocrático contra las mujeres. La ONU celebró un premio que este año homenajea, comillas, el coraje y la determinación de las mujeres iraníes, que son una fuente de inspiración para el mundo entero, y pidió a Irán que libere a Mohamadi. Abro comillas. El caso de Nargaz Mohamadi es emblemático y da cuenta de los enormes riesgos que asumen las mujeres para defender los derechos de todos los iraníes. Pedimos su liberación y la de todos los defensores de los derechos humanos encarcelados en Irán. Cierro comillas. Así reaccionó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. Abro comillas. Nargaz Mohamadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2023, debe ser liberada de forma inmediata e incondicional. Cierro comillas. Publicó Amnistía Internacional en sus redes sociales. Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, se refirió, a propósito del premio, a Nargaz Mohamadi. Abro comillas. Lamentablemente, sabemos que su reconocimiento hoy, por parte del Comité del Nobel, no la liberará, pero envía un claro mensaje a las autoridades iraníes de que su represión a las defensoras y defensores de los derechos humanos no quedará impune. Respecto del premio, Belsky agregó, abro comillas. Este premio es un poderoso símbolo en varios aspectos. Por un lado, reafirma nuestra creencia en que la agenda de género es prioritaria a nivel global. La lucha de los feminismos por un mundo más justo es compleja, difícil y por momentos dolorosa, pero estas señales dan cuenta de que vale la pena seguir luchando. Por otro lado, es muy valiente por parte de Nargaz Mohamadi enfrentarse al régimen iraní. En el último año, las autoridades iraníes emprendieron un ataque despiadado contra los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Pese a que la detención arbitraria y muerte bajo custodia de Masa Amini desencadenó protestas contra la legislación iraní, que impone el uso obligatorio del velo, las cuales se prolongaron durante meses, las autoridades han restablecido la vigilancia de la moralidad y adoptado una batería de otras medidas que vulneran los derechos de las mujeres y las niñas que desafían la obligatoriedad del velo. Sin ir más lejos, hace pocos días nos enteramos de un nuevo caso de una adolescente que quedó en coma tras ser golpeada por la policía de la Moray. Se trata de Armita Garawand, una joven de 16 años que se encuentra actualmente en coma después de que, según la ONG iraní Jenggau, fuera agredida en el metro de Teherán por miembros de la Policía de la Moray encargados de hacer cumplir la obligación de llevar el velo. Así, el premio a Mohamadi llega al calor de un amplio movimiento de protesta tras la muerte bajo custodia policial hace un año de Maza Amini. Esta joven iraní había sido detenida por vulnerar presuntamente el estricto código de vestimenta para las mujeres que impone cubrirse la cabeza con un velo y llevar ropa discreta. Nacida en 1972, periodista y madre de gemelos adolescentes, Mohamadi ha dedicado su vida a defender los derechos humanos en su país, oponiéndose al velo obligatorio y a la pena de muerte, siendo por ello repetidamente detenida y encarcelada desde hace 22 años, cuando fue detenida por primera vez. Esta activista y periodista es, además, vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, fundado por la también premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ewadi, que lucha, entre otras causas, por la abolición de la pena de muerte. Según la cuenta de Instagram de la Nobel de Paz 2023, gestionada por su familia, el pasado 16 de septiembre, Mohamadi y otras tres prisioneras quemaron sus velos en el patio de la cárcel en conmemoración del aniversario de la muerte de Masa Amin. La noticia del premio fue recibida con frialdad por Teherán, que denunció una decisión sesgada y política e insistió en que Mohamadi fue declarada culpable de reiteradas violaciones de la ley y que cometió actos delictivos. Melody Amal Khalil Kabbalan, presidenta del Instituto Islam para la Paz de la Ciudad de Buenos Aires, al ser preguntada sobre este reconocimiento, indicó que este nombramiento es un paso a favor para las mujeres no occidentales que se encuentran luchando en todas partes del mundo y explicó, abro comillas, cuando una mujer musulmana o un grupo de mujeres musulmanas es violentada o pierde su vida en nombre del Islam, salimos, tanto mujeres como varones, a aclarar que no es en nombre del Islam, sino que se usa la religión, en este caso la islámica, para aprovecharse de la libertad y derechos de las mujeres. Desde nuestra Secretaría de Género siempre afirmamos que no es lo mismo la lucha de una mujer blanca occidental que la lucha de una mujer migrante en Argentina o la de una mujer musulmana en Argentina o en Afganistán o en Irán. Pero tenemos que ir en busca de un feminismo interseccional, plural. Tenemos que respetar la cultura y las luchas de todas las compañeras en cualquier parte en que se encuentren. Cierro comillas.